extiende las cortinas de tu carpa y no seas escaso esa fue la palabra que el señor nos entregó y en el año de las promesas cumplidas vemos como cada palabra toma forma y se hace una realidad seguimos avanzando en la construcción de la segunda sede de la iglesia el camino ahora en el oriente antioqueño juntos es mejor